¿Qué tal señores? Bienvenidos a Cernis of Gaming y continuamos en nuestra aventura señores de Cuphead Hemos vencido a todos los jefes anteriores, vamos a checar acá nuestra lista Tenemos prácticamente todo terminado del mundo 2 y eso nos va a permitir acceder a esta parte señores La casa de la muerte ¿no? Y ahí está cargando señores y vamos a ver qué pasa Ok, aquí está el rey de los dados Tenemos la musiquita, miren, estamos ahí bailando Vamos para acá Dice, parece que te... ¿qué sería? Underestimate sería como... o sea, no sobreestimado ¿no? Si sería under, sobre... no, es como... No sé, como que pensé que no cumpliría las expectativas No recuerdo específicamente cómo es su lora Dice, prácticamente que hemos entregado toda la parte de los deudores Dice, así que vean la siguiente parte de la... de la isla Dice... Muchas... muchas cosas divertidas te esperan ahí, ja, ja, ja Y vamos ahora señores a la otra parte de la isla señores Ok, ahí están hablando el diablo y el rey de los dados Dice que las... las pequeñas tazas tienen como bastante... Son fighting... son fighting them Así como que tienen fuego, como que tienen fuerza Dice... Están prácticamente acabando con todos los deudores Dice... lo ves Dice... sabía que había algo especial en esos compañeros Dice... no estoy lo bastante seguro ahora, jefe Dice... pero hay algo como extraño, algo fishy Acerca de esos dos Y luego le dice el diablo No te preocupes, Dice... Dice así como... Si esos dos pequeños... Si las dos tazitas intentan alguna cosa Estaré esperando... O estaré alerta... Miren nada más señores Ya el diablo se las huele... De que nuestros compañeros... Tazitas están haciendo poderosos Miren nada más aquí Aquí hay como un edificio Aquí hay una... Una parte... Mira aquí hay una piratita Pero vamos a hablar con esta piratita primero ¿Qué dice? Dice... necesitarás ayuda Dice algo así de que si quieres hacerle algo a los dit beds Dice... Dice... Empecemos mezclando la armería Dice... No puedo esperar todo el año Manos a trabajar prácticamente Aquí sería... Lo mismo en cualquier persona Algo así como de... Mezcla y no sé qué cosas Pero bueno... Señores... Hablan un poco raro también en este juego Vamos a entrar a este edificio y ver qué pasa Dice... Honeycomb Herald Bueno es... Vamos a escogerlo en simple... En simple señores A ver qué tal No tengo idea de qué sea Ah... Es una abeja señores Me da la impresión de que va a subir la... Nieve... La... No... Sí va subiendo, ¿verdad? Uy Ay, güey... Me pegó algo No sé si me vi Uy Se me olvida que podemos quedarnos quietos aquí Ok, ya matamos a este güey Que... Ay, güey... Me alcanzó a pegar Tenemos dos de vida Ay, güey... Ay, güey... Qué es eso Una figura Esto me recuerda como tipo Tetris Ay, esa madre ¿Qué es, güey? ¿Eso irá tras nosotros o qué onda? Ok, ahora la... Uy, au Va a seguir disparando esa madre Ya está como que nos persigue, ¿no? Uy Ay, güey... Ah, la madre Ok Ya casi la teníamos, señores Ok, ya pasamos a la segunda fase Tener cuidado con los picos estos Y tener cuidado con esta madrinola No me voy a pegar Ok Tener cuidado con el tribulillo este Perfecto Uy Miren, le podemos disparar aquí No sabía eso Perfecto, señores Este era el chiste Prácticamente lo hicimos Sin que nos pegara, señores A ver qué tal nos va ahora HP bonus bien Super meter Super meter Sí, señores Puras calificaciones bajas Ya sacamos aquí Ya desbloqueamos, señores Una parte del camino Pero Ya saben que aquí tenemos que hacer también el modo regular Pero Se me hace que esto va a estar medio difícil, señores Pero bueno Hay que hacerlo, señores Ni modos Señores, ya no estoy ni hablando Para estar concentrado en esta mierda Porque de verdad Porque de verdad que a su madre Cómo se ha puesto difícil este mapa Viene de este lado esta estúpida Estúpida abeja de mierda Ok, ahora viene de este lado Ok, me pegó esta bala Ok, ahora viene de este lado Quedan cuatro de vida ¿Quién va a venir acá? Y se va a convertir en avión Hay que saltar como idiotas No sé dónde mierda estoy Esa es mi triste realidad Puta madre Te equivocas aquí y vales madre Vaya Milagro, señores Milagro Después de estar muriendo Como veinte veces con este enemigo Por fin lo logramos hacer, señores Es una batalla complicada Porque vas disparando hacia abajo Entonces Es más difícil Nos van a dar como una C Claro Nos costó un huevo Y de todas maneras nos dan una C En este juego, imagínense Qué frustrante, señores Bueno, señores Ya tenemos el contrato de Rumor Honey Bottoms Sale de esta tercera parte del mapa Vamos nada más a revisar nuestra lista Son varios Nos faltan dos ¿Cuántos son? Dos Seis jefes más Y dos misiones más, señores Pero a su esta de verdad Cómo nos ha costado trabajo Señores, dejo este gameplay por acá Porque la verdad es que Me consumió bastante tiempo El poder matar Este primer boss Quién sabe cómo van a estar los que sigan, señores Pero bueno Ya lo saben Suscríbanse a nuestro canal Por favor Denle like a la fanpage De Scenes of Gaming Y suscríbanse a nuestro canal de YouTube Cualquier duda o comentario Háganoslo saber, por favor Que hacemos esto como un hobby Nos gusta mucho hacer gameplays Y esperamos que ustedes también lo disfruten Así que, señores Fíjense mucho Nos vemos luego Chao, chao